¡Hola, hola! Desde la ciudad de Popayán, rodeada de esta hermosa arquitectura colonial que vio nacer al sabio Francisco José de Caldas, esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Comenzamos en el municipio de Vista Hermosa, donde nuestro ministro TIC puso en marcha oficialmente el programa Zonas Comunitarias para la Paz, llevando conectividad a las comunidades. Muy contento de estar aquí en Vista Hermosa, pues es un proyecto que realmente es muy lindo, en la medida que lo que estamos buscando es conectar todos los municipios PEDE, sus escuelas, como esta que está aquí, y zonas alrededor de las escuelas, para que la comunidad se pueda conectar, llamar Zonas Comunitarias para la Paz en todo el territorio de la ciudad. El programa Zonas Comunitarias para la Paz, con enfoque diferencial, este esfuerzo conjunto es mucho más que una simple mejora en el acceso a Internet. Es un paso firme hacia la transformación digital de nuestro municipio y el departamento del Meta, en especial una oportunidad para cada uno de ustedes. Hoy es un día histórico para este municipio, un municipio que ha sido altamente afectado por el conflicto, quiere y sueña ser un territorio de paz, de vida y de reconciliación. No contábamos con que eso lo podíamos tener, zonas tan alejadas, donde realmente el gobierno no nos puede escuchar o no llega, pero gracias a hoy nos podemos conectar no solo Vista Hermosa, sino a nivel de Colombia. Fía, que es la... Llegué y no hay conectividad, entonces ahora quiero ver cómo es que funciona el programa. Ya me metí y voy a colocar acepto términos. Hola, amor, estoy aquí en Vista Hermosa, ¿cómo estás? Te está escuchando toda la comunidad. Perfecto para estar en Vista Hermosa. El Internet me sirve para las tareas, a veces miro videos de fútbol y de caballos porque vamos a cruzar el campo. Ahí uno puede buscar las cosas donde uno puede hacer las tareas porque a veces uno no puede encontrar, porque a veces le queda difícil y uno le pide a la profesora que le haga al favor de buscarle las tareas en el computador. Vamos a darle a ingresar usuario. Nosotros estábamos en la pieza de la profesora y dijeron, yo pensé que nos iban a dar un balón o algo así, pero unos computadores y nosotros quedamos exactamente sorprendidos. Pero no podemos tener unos niños que tengan Internet y les va a faltar, ¿qué? Pues computador. Lo digo con el Internet, pero si no se pueden meter. Entonces también de parte del Gobierno Nacional, a todos los 12 niños, en nombre del Gobierno, les vamos a regalar un computador de última generación para que puedan aprovechar lo de Marijos. Yo creo que este es un proyecto social muy importante que nos va a ayudar y va a ser un antes y un después. No lo estamos haciendo solo para Vista Hermosa, no lo estamos haciendo solo para El Meta, sino desde aquí lo estamos haciendo para toda Colombia. Les cuento que estuve en Sabaneta, Antioquia, hablando con Jorge Mario, un experto en desarrollo de software que ofrece soluciones para optimizar los procesos logísticos de las empresas. Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC y me encuentro en Sabaneta, Antioquia con Jorge Mario Ramírez Ceballos. Él es un emprendedor, gerente de una empresa antioqueña. Jorge, bienvenido a Sintonía TIC. ¿Sintonizado siempre? Siempre sintonizado, Manu. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, Jorge, contémosle a todos los televidentes que a esta hora se conectan en un nuevo episodio de Sintonía TIC sobre tu empresa. Claro, sí. Mi empresa lo que hace hoy en día es desarrollo de software. Nosotros le ofrecemos soluciones a todas las empresas que están en los mesquitos enfocadas con la parte logística. Investigamos todo el proceso que tiene cada una de estas empresas, vemos las necesidades y lo hacemos realidad. ¿Cómo le podemos explicar a las personas que están en casa qué es un software? Sí, un software es, digamos, una herramienta tecnológica que te va a permitir, digamos, optimizar tus procesos. Van a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, van a hacer que las empresas sean mucho más competitivas y lo más interesante es que están habilitadas para poder funcionar desde un celular, desde un computador y desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos empresarios, emprendedores, personas que están arrancando, por qué es tan importante implementar un software de estos para cualquier tipo de negocio? ¿Por qué? No, sobre todo es porque hay un tema de competencia. Si no se meten en el tema tecnológico, van a quedar rezagados, definitivamente van a ser muy lentos, no van a poder conocer, digamos, por ejemplo, el estado de sus ventas, de sus procesos. Definitivamente, las herramientas tecnológicas es una necesidad hoy en día para cualquier empresa. Ustedes tienen una propuesta de sofisticación muy importante, pues, en la empresa, ¿cierto? ¿A qué se debe? Sí, a ver, nosotros inicialmente nos contactó una empresa porque tenía, digamos, sus procesos muy manuales y no tenían control. Entonces, hicimos inicialmente, en la primera fase que nosotros montamos era manejar toda la parte logística. Bueno, tenemos una parte logística, pero nos falta una parte de inventario. Digamos que se hizo todo esto, pero, bueno, ¿cuántas unidades quedaron allá físicas? ¿Cuántos están en el sistema? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento precisamente es poder saber el tema de inventario al 100%. Lo otro es poder tener unos reportes que nuestros gerentes puedan, digamos, identificar muy fácilmente cualquier información que se le ocurra, pues, a ellos. Y hay una parte que es un dashboard donde gráficamente van a poder conocer las ventas, cómo va el proceso logístico. Mejor dicho, mediante gráficas para identificar muchas cosas en cuestión de segundos. Una anécdota importante que ustedes tengan y que digan, oiga, definitivamente sí le estamos ayudando con tecnología a las empresas, no solamente de la región, sino del país. Sí, ellos hacían todo completamente manual, mucho papel, manejaban mucho papel. Eso era, llegaba a todo. Le pongo, por ejemplo, el caso, se hacía un pedido, entonces escriban una información en unos formatos en papel, le tomaban la foto, lo mandaban por WhatsApp. A pesar de que se estaban utilizando la tecnología, pero la tecnología todavía no es como muy buena para esto. Entonces enviaban todo por el WhatsApp, llegaba al otro lado y después tenían que digitar la información. Después de que digitar la información, era como había mucha gente en la parte logística que, digamos, seleccionan todos estos ítems para poderlos empacar. Tenían que hacer una impresión de 50, 60 hojas, en medio de todo eso. O sea, todos los días eran dos, tres resmas que tenían que imprimir de puro papel. Con esto, ya ellos no están utilizando nada de papel. Jorge, entonces con conectividad y tecnología sí estamos transformando la vida, ¿no? Claro que sí, total. Jorge, un mensaje final para esos emprendedores, empresarios apasionados, pues también de las ventas que quieran dar un paso más allá a la tecnología para que se arriesguen, para que busquen este tipo de software y puedan implementarlo y puedan agilizar más los procesos en sus empresas. Si nosotros escuchamos a los clientes, implementamos estas necesidades, van a llegar mucho más clientes, ¿cierto? Entonces eso es como lo primero que tenemos que hacer, lo otro, no nos den miedo de los retos que se nos enfrentan. Jorge, muchísimas gracias por la disposición, por los consejos. Muchas gracias. Por abrirnos la mente de que definitivamente con conectividad y tecnología sí se puede transformar la vida. Gracias y espectacular sabaneta. Uy, no, lo invito, es espectacular, súper bonito. Bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos, completamente. Esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. ¡Chao, chao! ¡Chao! Trabajamos de la gran apuesta que está haciendo el gobierno por que los estudiantes salgan con unas nociones en programación, viendo cuáles son esas carreras del presente y del futuro. El programa en que participé fue de Fundamentos de Programación, me cambió el chip completamente. Me gusta el programa y es muy divertido, es fácil de entender. Gracias a este programa, pues he profundizado mucho sobre el tema de programación de videojuegos, pues es demasiado beneficioso para la actualidad. Es una oportunidad para que los estudiantes puedan visualizar un presente y un futuro en su campo profesional y esto ayudando a la economía, siempre aportando de manera positiva a nuestra comunidad. Y en la ciudad de Villavicencio, vivimos una jornada de educación digital con el anuncio de los Centros Potencia y el inicio de las formaciones en alta gerencia de gobierno digital. Bueno, hoy estamos aquí porque estamos impulsando, ustedes saben que el gran objetivo del ministerio, el gran objetivo del gobierno es hacer de la tecnología el habilitador, el elemento más importante para que Colombia se desarrolle. Este foro lo que busca es darle herramientas a los hacedores de políticas públicas para que tengan un mejor conocimiento, se actualicen, pero sobre todo para que apliquen, para que podamos prestar un mejor servicio al ciudadano. Agradecemos al Ministerio de las TIC por hacer posible este espacio en Villavicencio donde convergen el talento, la experiencia y las ganas de impulsar una nueva era de desarrollo digital en nuestros territorios. La Universidad Estatal como aliado estratégico, como ejecutor desde el punto de vista académico, se siente absolutamente orgullosa y comprometida con este proceso que lleva la tecnología y sus potencialidades a los territorios nacionales. Lo pueden hacer mejor si lo hacen con tecnología. Más transparente, más rápido, más eficiente y con servicio a la comunidad. Muy contentos, muy entusiasmados con este proyecto que es para mí más revolucionario que a mi juicio. Si lo aplicamos bien, yo creo que sí es un antes y un después en el desarrollo de la región. El fin es llenar un vacío que hay en el sector productivo de Colombia para que la gente tenga una ruta al empleo. Esto es un modelo de bootcamps de manera intensiva. En cuatro meses usted aprenda unas habilidades que son las habilidades que necesita el sector productivo y que necesita el mundo. Hoy aquí estamos siendo testigos de un hito que transformará la vida de miles de metenses y que nos pondrá a la vanguardia de la revolución digital en Colombia. Decidí inscribirme en el programa de análisis de datos para complementar mis conocimientos en Python, Power BI y Orange, que son programas que como tal nos van a ayudar para visualizar datos de una mejor manera. Muy contentos de dejar este programa acá. Este es un programa de bandera. Lo aprovechen, creo que lo están aprovechando porque ya hay 1.300 inscritos para 1.100 cupos, pero que lo relacionemos con las políticas públicas de la alcaldía, la gobernación, de la Cámara de Comercio, que lo promocionemos para que realmente sea un programa que impulse y sea un habilitador del desarrollo del METE de Villavicencio. ¡Ibarca de Comercio! Don José, un comerciante de Melgar, usa un dispositivo móvil que monitorea su ritmo cardíaco en tiempo real, el cual le permite vivir tranquilo mientras un equipo de especialistas cuida su salud desde Bogotá. Me sentí un poco delicado de salud, tenía mucha fatiga, me daba sudoración, se me subió la tensión, se me subió el azúcar. Pues, lógico, acudí a los servicios médicos y allí me encontré con esa gran sorpresa de estar en ese momento colocando los dispositivos y yo fui uno de los beneficiarios de esto. Este dispositivo es con el fin de que muchos especialistas nos estén siguiendo a uno, nos estén monitorando y para darse cuenta el bienestar de la salud de uno. El dispositivo lo dispara al celular, del celular lo dispara a los centros de monitoreo, incluyéndolo a nosotros y a la clínica SHAR. Esto nos da una tele-experticia y un telemonitoreo. Este telemonitoreo nos dice en tiempo real todos sus signos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y otros más que tienen que es igual a tener una unidad de cuidado intensivo cuando estamos monitorizando en una unidad de cuidado intensivo. A través del dispositivo electrónico monitoreamos 12 variables, lo que es el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, presión arterial y todos estos variables son variables que normalmente tendríamos en una unidad de cuidados intensivos, pero las tenemos en nuestra comodidad de la casa. Antiguamente cuando llegaban, entonces ¿qué era lo que teníamos que hacer? Ubicarlos en los monitores de los años de UPA que no eran todas estas variables. Pero aparte de todo, había que llenarlo de cables, entonces eran cables a las manos, cables al pecho, cables a los dedos, eran como un manómetro aquí que les pichaba y les pichaba y entonces el señor les empezaba ¡Ay, me duele, me duele! Me están lastimando, me están lastimando. Ahora no, su color se hace el parche y el parche te da las variables que nos va a dar el monitor más 10 variables más. Realmente ha transformado la vida de los médicos. Es algo muy bonito pensar que estos pacientes que de pronto no teníamos la disponibilidad de monitorizarlos, ver cómo están sus presiones arteriales en casa, lo podemos hacer desde una comunidad también de la urgencia o de la casa y ver realmente si está adhiriéndose al tratamiento y si es adecuado, si estamos haciendo realmente el cambio que necesitamos en estos pacientes y ver que las cosas funcionan bien y realmente tener un seguimiento perfecto sin que tenga que estar el paciente aquí en un entorno de urgencias. Con mi familia tenía preocupación por ver el decaimiento de uno que no se sabía si era diabetes, si era corazón o no sé qué órgano del cuerpo estaba afectado. Ellos estaban preocupados pero ahorita están muy contentos porque afortunadamente ya saben que lo que yo tenía eso no repercutía andaba de diferencia. Ya no llega la gente del común el señor que vende los aguacates el señor que vende los limones el que está en la plaza de mercado el que está trabajando en su finca y labora en su finca y se deshidrata que son régimen subsidiado que no tienen la digamos que no tienen la posibilidad de llegar a un internista tan rápido como lo requieren. Entonces esto nos está ayudando mucho con esto. Nosotros aquí dentro del hospital no sólo estamos haciendo la parte de urgencias como tal sino que hemos tomado a todos nuestros usuarios de riesgo cardiovascular y les estamos monitorizando y los estamos llevando para darles un mejor servicio. Pero aparte de todo estamos llegando a donde nadie llega al común de la población y les estamos cambiando la vida les estamos ayudando a que mejoren su vida a que mejoren su metabolismo Esto realmente hace mucho más eficiente nuestro trabajo nos permite no sólo de forma cómoda mirar a los pacientes sino que ver variables que pronto en la parte de urgencias no podríamos ver al tener un aparato tan especializado y además de eso pues le genera al paciente una sensación de confort y tranquilidad mucho mejor. lo regular siempre me llaman preguntándome ¿qué pasó? ¿está apagado? ¿está apagado? ¿no tiene internet? conéctete y ya pues ahorita sí estoy bien conectadito y ya bien nuestros pacientes se sienten más protegidos y estamos haciendo algo que es seguridad en nuestro paciente si yo puedo brindarle esa seguridad al paciente de que lo tengo monitorizado lo miro lo capto veo que su tensión no se mejora y le paso esos datos a un especialista y el especialista me refiere cámbiale el tratamiento mejorémoslo ya no tiene que esperar 4, 5, 6, 7 meses a que sea atendido por un internista lo tiene en este momento al alcance de sus manos y eso es lo que ha cambiado eso es lo que el ministerio de las TIC nos ha mejorado esta semana viajamos al Valle del Cauca donde participamos en un importante congreso de la industria TI lanzamos talento tech y visitamos las escuelas conectadas del departamento mi labor como ministro es construir un nuevo ecosistema digital y que Colombia se convierta en líder en muchos temas identificamos por ejemplo que turismo tech es un tema muy importante hacer transformación tecnológica por la capacidad que tenemos en el turismo en determinados departamentos health tech o salud tech también por ejemplo el Valle tiene una oportunidad muy importante esto lo hicimos por cada departamento edu tech que es pues todo el tema de educación agro tech donde creemos que tenemos una posibilidad muy importante comercio fintech es muy desarrollado en Colombia pero el porcentaje de personas que hacen fintech es muy chiquita y está concentrado casi que en las grandes capitales y otras arenas donde nosotros dijimos esto es lo que le estamos apostando desde el gobierno y esto es lo que vamos a ayudar a construir cuenten con nosotros desde el gobierno el propósito del gobierno trabajar con ustedes los jóvenes las comunidades colombianas y más con este propósito y más pues nos llena de felicidad y orgullo ese centro que vieron ahí ese centro de potencia lo vamos a construir aquí en Palmino aquí vamos a construir un centro de formación de inteligencia de la ciudad primero este es nuestro proyecto estrella de formación hoy a diferencia de nuestros sectores en este sector tenemos oportunidades laborales en Colombia este sector tiene 240 mil vacantes estaremos presos para colaborar institucionalmente para que el proyecto Talento Tech Valle de los 2024 sea totalmente exitoso e impactante de manera muy positiva y le estrena el privilegio de participar en su organización es un orgullo para nosotros ver como estamos transformando la industria con inteligencia artificial ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes en la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial en este caso son estos colores este es el resultado para el producto final no reemplaza la mano de obra incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial hoy está más robusto queremos invitarlos a que hagan uso de estas herramientas potencia unidad potencia digital Ministerio TIC con más conectividad ecosistemas de innovación e inteligencia artificial desde las regiones seguimos transformando digitalmente a Colombia bienvenidos el Ministerio TIC trabaja por desarrollar espacios de alto rendimiento para la investigación y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial es así como a través de la construcción de los centros potencia complementamos la estrategia nacional para el desarrollo y adopción de la guía en el país son infraestructuras que tendrán acceso a internet capacitación entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC con enfoque de experiencia en inteligencia artificial dotados de computadores tablets gafas VR espacios de juegos y aprendizaje para niños y niñas entre los 3 y 8 años en los que podrán disfrutar de actividades interactivas y educativas que estimulen su desarrollo además espacios de juegos y realidad virtual para jóvenes y lugares de co-working capacitación y gobierno digital para toda la ciudadanía los centros potencia le apuestan a masificar los conocimientos sobre inteligencia artificial generando competencias digitales y formación académica en áreas técnicas para la producción de contenidos digitales aplicaciones y desarrollo de software todo esto se realizará en espacios tecnológicos con apoyo de asistencia virtual y herramientas que permitan promover la investigación con el uso efectivo de las TIC tendremos presencia en todas las regiones del país se desarrollarán 60 de estos lugares completamente dotados y basados en el tamaño de la población a atender se definieron tres tamaños de centros tipo A, B y C con áreas comprendidas entre los 500 y 1000 metros cuadrados a la fecha se han asignado estos centros a 26 departamentos para un total de 58 municipios y con el compromiso de llegar a más territorios de la geografía nacional los centros potencia representan una oportunidad para democratizar el conocimiento potenciar el talento impulsar la creatividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades gracias a una iniciativa pionera y ambiciosa el ministerio TIC transformará la realidad de millones de colombianos que actualmente no tienen acceso a las TIC o no las usan de manera óptima los centros potencia son una gran oportunidad de avanzar con la tecnología gracias al ministerio TIC es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto como que lleva dos días haciendo fila por una boleta eh Ave María yo ya no me complico la vida si quiero ir a un evento pues compro las entradas por internet y listo en nuestro TIC Challenge le preguntamos a la gente si hace lo mismo o si las adquieren de manera presencial recuerden que para comprar entradas era necesario hacer fila hasta uno o dos días antes para no quedarse por fuera del evento afortunadamente no compro en línea yo compro boletas en línea porque encuentro que es más fácil la forma de pago es más rápido sin ningún inconveniente pues yo compro mayormente muchas cosas por internet y las boletas para entrar al cine etiquetes también no he tenido ningún inconveniente en taquilla usualmente es un poco más complicado ese tema de datáfonos y eso puede fallar más yo prefiero usualmente hacerlo en línea no compro en línea por lo menos aquí en Colombia no tengo desconfianza porque roban las claves las tarjetas cualquier tipo de información y pues no me siento seguro lo hago en línea primero porque es más fácil y segundo porque a mí me gusta tenerlo como pues planificar las cosas un proceso muy sencillo muy seguro también y se ahorra uno mucho tiempo en las filas en el estadio la compra de boletería en línea trae ventajas como no hacer filas aplicar descuentos o saber en tiempo real la disponibilidad las aplicaciones móviles que venden las entradas generan códigos QR que hacen cada vez más confiable este proceso gracias al desarrollo de sistemas de seguridad que evitan la reventa y la suplantación sin embargo aún debes tener cuidado guarda una copia de la boleta si te quedas en internet no compartas el código con nadie revisa detenidamente los detalles del evento para comprar las boletas a tiempo y no caer en engaños ahora vamos a inspirarnos con la historia de Carlos Andrés un realizador audiovisual de Fundación Magdalena que ha impulsado su carrera gracias a la convocatoria jóvenes que transforman del Ministerio TIC yo empecé en este mundo del audiovisual desde los 18 años aproximadamente empecé creando videos con mi teléfono con compañeros pues mostrando un poco de mi región de mi cultura cuando participé en la convocatoria de jóvenes que transforman me gustó pues la iniciativa era una idea de que teníamos que expresar cómo podíamos transformar a Colombia era un nuevo inicio para nuestro país y más que todos los jóvenes somos los que impulsamos esta gran máquina y eso me motivaba a transmitir también mi idea de cómo podíamos transformar a Colombia cuando pensé en el video dije que tenía que hacer algo diferente algo que atrajera la atención de las personas y que a la vez generara conciencia y que tomara esa iniciativa que yo tomé en el video quise que se descubrieran nuestros ríos que nos rodean la contaminación que también nos rodean nuestros ríos y cómo podríamos cambiar esa contaminación por algo positivo cuando recibí la capacitación fundamental era mejorar el video que había presentado con las mejoras que me dijeron y los procesos que tenía que realizar pues con la música con el audio qué planos podía mejorar y fue algo fundamental porque no solamente me sirvió para ese video que presenté sino para toda mi trayectoria como productor multimedia porque son conceptos que he aplicado desde ese día hacia adelante entonces creo que ha sido una herramienta realmente no me lo imaginaba nunca pues de que sería el editor remoto de una de las universidades privadas más grandes de Colombia o sea por mi mente nunca pasó eso y sobre todo trabajar con marcas del extranjero con empresas cubriendo eventos transmitiendo en vivo y más que todo no son los equipos es el conocimiento te dicen mira tú puedes mejorar esto te hacen sentir como si tuvieras la 10 como si fuera el fundamental en un país saber que puedes ser el mejor que está seguro de tu producto de tu trabajo y que puedes lograr muchas cosas más en medio de este histórico lugar considerado parte de la memoria del mundo terminamos este viaje de transformación e innovación desde las regiones continúa escaneando el código QR para conectarte con todas nuestras historias y sigue las retransmisiones los jueves a través de Facebook escucha nuestros podcasts y únete a las redes sociales del ministerio porque seguimos cambiando la vida de los colombianos a través de la tecnología soy Manuela Callejas y esto fue Potencia tu vida Potencia digital chao chao Ministerio TIC Música Música Música